Al menos una decena de empresarios realizaron la mañana de este viernes una toma indefinida en la Secretaría de Finanzas del Estado por el adeudo de más de 100 millones de pesos que vienen arrastrando desde el año 2010. Tiene varias aristas, varias apreciaciones donde la Tesorería declara tener en sus registros 17 millones de pesos. Nuestros registros nos arrojan más de 100, pero tenemos esa diferencia porque la gran mayoría obran en poder de las dependencias, en cajas, en closets, ahí tiradas bajo los escritorios sin ningún trámite. Los empresarios se retiraron alrededor de la una de la tarde luego de entablar un diálogo con autoridades de la dependencia. A este bloqueo se sumaron mujeres que proveen al gobierno del Estado de servicios de pensión alimenticia que exigen el pago puntual y el retraso de un par de quincenas. No venimos a pedirles, sino a exigirles algo que ya nos corresponde a nosotros, algo que ya se trabajó, algo que ya es de nosotros y no mío, sino de mis hijos. Tanto mujeres como empresarios mantuvieron bloqueada la avenida Ventura Puente frente a finanzas y se retiraron a las 13 horas aproximadamente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.